Fueron siete años la espera de los fans de Shakira para que volvieran a disfrutar de un show en vivo de la artista colombiana, que anteanoche desafió una fuerte lluvia en Ciudad de México, y contagió con sus éxitos a casi 50.000 personas en el Estadio Azteca. Estoy feliz de volver a México, dijo la cantante, quien durante poco más de hora y media hizo vibrar a sus fans con éxitos como Waka Waka. ¡Gracias!